Y pues bueno, nuevamente bienvenidos a todos los que están conectados en live stream y demos un fuerte aplauso a mi compañero Brenton Ibarra que será quien inicie este evento. Gracias. Vamos a empezar a trabajar con una uñita, vamos a colocar una uña plástica. Está bien, voy a utilizar esta uña, generalmente este tipo de uñas que traen este corte que son para técnicas de retoque. Si ustedes la ven aquí, yo solamente le hago unos pequeños ajustes solamente para poderla acomodar y trabajar en mejores condiciones. Y que también es importante que aprendamos cómo darle uso a todas las... A todas las uñitas que tenemos. Entonces fíjense bien, con la lima, 100-100 cebra, voy a limar y a redondear lo que es la punta. Así se me facilitará mucho mejor poder colocar la forma. Un costado y la colocamos con tres clics para sujetarlo al dedo de goma. ¿Vamos bien? ¿No? Ok. De cualquier manera, mi compañero Isaac, Manolo y Jova, que estarán ahorita abajo... Asistiendoles, ¿verdad? Sí. Miren, hoy que quisimos hacer de alguna manera algo mucho más personalizado, es de alguna manera también para perfeccionar muchas carencias que dentro de la aplicación seguimos teniendo todos. O sea, la parte de la clientela siempre va a admirar mucho nuestro trabajo, pero en la parte técnica profesional necesitamos todavía ir perfeccionando muchas cosas, ¿no, Brenton? Así es. Que es parte de lo que hoy hay que poner atención y sobre todo las que comunican información, dan cursos y comparten esta pasión con otras alumnas que van empezando. Mucho ojo con toda la parte técnica. Ok, bueno. Vamos a continuar. Y chicas, fíjense bien, aún ustedes ya conocen lo que es la parte de lima de la uña natural, la parte de la preparación. Lo trabajamos con lima 150, con la cebra o igual podemos trabajar con la máquina pulidora. Pero en esta ocasión voy a omitir este paso porque es algo que ustedes ya conocen y quiero rápido irnos con lo que es la parte del diseño. Fíjense bien, una de las recomendaciones o una de las maneras en que nosotros trabajamos también para colocar la forma es la siguiente y nos gustaría mucho poderlo compartir con ustedes. Voy a tomar la luneta y la parte que está más alargada, si ustedes se fijan, la parte más puntiaguda, la voy a colocar al ras de lo que es la extensión de la forma. ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? Ojo, fíjense bien, pónganle mucha atención. La finalidad de hacer esto es precisamente para que cuando ustedes doblen la forma para poder unir los brazos más pequeños o los tirantes más pequeños, realmente esto forme como un círculo y quede la curva C, de la que nosotros siempre hemos presumido y hemos hablado que es importante que tenga una uña. Cuando ustedes trabajan de esta manera, si ustedes observan la forma para escultura queda mucho más tubular, eso va a ayudar a que ustedes al momento de colocarla en la projano, en la uña de la clienta, tenga una mejor estructura en la parte interna o baja de la uña. Esto con la finalidad, si es que la uña la queremos hacer angosta, ¿no? Exacto, es correcto. Vamos a colocarla por debajo de la uña, unimos, fíjense bien, presiono los laterales, unimos lo que son los tirantes más bajos y abrazamos lo que es el dedo. Si ustedes observan, tiene esta paralela conforme la uña y si observan desde este ángulo, noten como la forma para escultura está mucho más angosta que lo que es el ancho de la uña. Entonces esto me va a permitir poder trabajar el acrílico muy lineal en los laterales. Brendan, perdón que te interrumpa, y aparte de eso yo creo que les va a ayudar a muchas porque de repente me ha tocado que en los talleres todo el mundo me dice que cree que la curvatura C solamente va en el frente de la uña. Cuando realmente la curva C es algo que parte desde la línea de tensión para que pueda haber resistencia desde la parte trasera. Si no, imagínense, si la uña queda plana en línea de tensión y curva en la punta, digo, de nada sirve, también se quiebra muy fácil. Entonces de esta manera en que Brenton les está mostrando, bueno, ustedes a poder tener una curvatura más profunda y más marcada desde línea de tensión hasta el frente de la uña, lo que se traduce en mayor soporte, ¿no, Brenton? Es correcto, hermano. Entonces siempre recuerden que la curva C va desde lo que es la línea de tensión hacia punta, así debe ir bien marcada. Bien, vamos a continuar y vamos a trabajar con el color pétal, lo que será la técnica de reversa. Ok, bien, vamos a continuar y voy a trabajar lo que es la técnica de reversa. Es muy sencillo trabajarla, nada más es cuestión de observar un poquito los pasos para poderla lograr. Fíjense bien, vamos a humedecer la punta del pincel. En esta ocasión, si quiero una perla más grande, no voy a escurrir lo que son las cerdas. Humedecemos, perdón, no escurro y coloco el pincel a 45 grados. Para tomar una perla un poquito más grande, lo que generalmente las tomamos. Lo vamos a colocar en la parte media baja de la uña. Y lo primero que voy a hacer es ajustar el acrílico hacia los laterales y sellar la orilla superior. Una vez que queda sellado, entonces comenzamos, como el acrílico todavía está fresco, que podamos nosotros moldearlo, manipularlo. Entonces voy a empezar a marcar lo que es la sonrisa. Presionamos. Y siempre procuramos centrar lo que es la parte más alargada con la línea media de la forma parescultura, la línea central. Bien, tomamos otra perlita más pequeña. Y de igual manera siempre procurando la inclinación de la uña hacia abajo. Sellamos. Bien, ya tenemos nuestra uña, nuestra almendra, con la técnica de reversa. Ahora voy a trabajar lo siguiente. Utilizando el color turquoise y el color black. De los organic colors. Y este de gama. Y el de gama organic colors, respectivamente. Turquoise y black. ¿Ya lo anotaron? Papel y lápiz en la mano. Y también voy a utilizar la colección que quiero presentarles un poquito y hablarles un poquito de lo que es la colección Sundance. Ya la vieron muchos de ustedes, ¿cierto? ¿Qué les pareció? ¿Cómo la percibieron? Fíjense bien, cada uno de los colores están pensados y están diseñados de acuerdo a la temporada. Y sobre todo a lo que es mucho de la cultura de nuestro México, también por sus colores y por muchas de las cosas, los elementos que contienen. Nosotros lo habíamos platicado, inclusive, mi compañera Lala y yo y los compañeros del equipo CEPO, que cada uno de sus colores y las tendencias que también van marcando día a día, esta colección nos empieza a ayudar muchísimo a poderlo trabajar. Fíjense bien. Pero, para no hablarles tanto, déjenme les empiezo a mencionar muchas de las grandes cosas que hace la colección. Fíjense bien, vamos a humedecer el pincel y vamos a ir conociendo tres de los colores que en los colores yo voy a trabajar, que es el color Can. El color Samshack. Y una de las características de estos colores, chicas, no. No, brilla en la oscuridad, brilla con la luz neón. Entonces, imagínense en la disco, ya sabrán. Entonces, es una de las características de esta colección. Ahora, otra de las características es que ustedes al momento de aplicarla, si ustedes observan, los elementos que contiene… Son de un color blanco y matizan cada color. Exacto, matiza por niveles. Entre más profundo esté el color, es más matizado, pasa a otro siguiente nivel, donde es más clarito, hasta que llega inclusive al nivel de arriba, al blanco. Entonces, es un juego de colores y de… De efectos y texturas que hace la colección. Entonces, es un honor para nosotros, pueblo, trabajar el día de hoy. Ok, vamos a empezar entonces a trabajar lo que es la parte de la punta. Y fíjense bien, yo voy a ir alternando los colores. Primero voy a trabajar el color black, humedeciendo la punta del pincel. Tomando nuestra perlita, observen cómo en el pincel se ve porosa y posteriormente se empieza a alisar. En el momento en que la perlita está lisa, unos segundos más en el pincel será suficiente para posteriormente colocarla y tener un control del color. Empezamos a llevar hacia lo que son las anclas de tensión, ajustando. Ahora, cuando trabajamos colores sólidos, también hemos hecho la recomendación de poderlos mezclar con un acrílico. ¿Alguien se acuerda cuál color es? Natural. ¿Por qué el natural? A ver, Manolo, ¿por qué el natural? Ahí acércales el micrófono. Es muy importante porque a veces también lo llegan a mezclar con cristal, ¿no, Lala? O con pink, por ejemplo. Exacto, por eso les pregunto, ¿por qué natural? ¿La que dijo natural? Porque el natural, si se acuerda, no va a cambiar la textura ni el color que estamos trabajando. Entonces, si lo mezclaramos en dado caso, por ejemplo, con cristal, que es lo que la mayoría de la gente me pregunta. Si no tengo natural, ¿lo puedo hacer con cristal? De preferencia no, porque el cristal, acuérdense, que es traslúcido. Entonces, ahí sí va a cambiar y va a ser un efecto veteado al momento que vayan colocando el color, como si fuera agua y aceite. Entonces, no se va a ver un color uniforme, ¿no, Lala? Claro. Es muy importante que igual, ¿para qué entonces hacerlo con mezcla natural si podemos aplicarlo siempre directo? Esto nos puede ayudar cuando trabajamos mucho cantidades de bases de un solo color. Es correcto. Para que realmente tome una consistencia y un rendimiento del producto en perfectas condiciones para siempre estar trabajando bases, ¿no? Ok, aquí ya estoy colocando el color turquoise de gama Organic Colors y vamos a delinear lo que es la parte de la sonrisa. Desde las anclas de tensión hacia la parte baja de lo que es la extensión o la reversa. Presionamos. Y una vez que ya lo tenemos, ahora voy a trabajar nuevamente con el mismo color turquoise de la siguiente manera. Vamos a tomar una perlita. La dejo unos segundos en el pincel nuevamente. La colocamos en la punta y poco a poco vamos a irlo llevando hacia arriba para formar un gajo. Vamos delineando lo que es el gajito. Gracias. Y lo vamos llevando hacia arriba. Ya presionado y ya acomodado como nosotros lo queremos. Entonces nuevamente voy a tomar el color black y este color black lo voy a ir utilizando y alternando con los colores de sondas. Fíjense bien. Ahí está. Voy a utilizar black. Muy húmedo. Fíjense con una perlita lo acomodé muy delgado. Y así como está en húmedo voy a utilizar el color gan. Ahora el color samshak. Y posiblemente el color yax. Lo presionamos. Para que logre incrustarse dentro del color blanco. Vamos a poner un poquito de elementos. Que puedan lucir ahorita que está fresco. Perfecto, así. Y también este otro que tenemos aquí. Que es el de amor y paz. No el del amor y la amistad, chicos. No se confunda. Ok. Y ya que lo tenemos vamos entonces a terminar de trabajar con el color black. Para completar la punta y ajustar los laterales. Ya. Solamente voy a dejar el color black. Y voy a utilizar el color de los Organic Colors en Metallic Gold. Ok, ajustamos. Ok, ajustamos. Ahora, es bien importante que ustedes sepan que igual pueden trabajar con otros colores. Yo en esta ocasión estoy trabajando, o pueden trabajar en un set de 10 uñas. El juego de los colores, ustedes pueden alternarlos, pueden llevarlos hacia diferentes direcciones. Y hacerlo mucho más fácil y rápida la aplicación. Bien, ya que lo tenemos ahora con el pincel Design Sculptor, voy a tomar pequeñas perlitas del color black con el color Metallic Gold. ¿Algunas dudas hasta ahorita? Chicas, ¿todo bien? Voy a colocarlas con un estampado. Pequenas, muy chiquitas las perlitas. Ok, ahorita, más que todo es la conjugación de colores, los que también es importante que ustedes aprendan y que se den la oportunidad de jugar, ¿no, Brenton? O sea, no siempre estar con los mismos colores que nos gustan, los mismos colores que siempre hemos estado aplicando. Aunque no nos gusten otros, es importante darnos la oportunidad de conocer el contraste que se ve, así como en esta ocasión. Es correcto, sí hay que darnos la oportunidad de tener esa apertura de trabajar otros colores que generalmente a lo mejor no son de nuestro agrado, pero que no saben ustedes el impacto que puede causar una clienta de decir, estos son los que me encantan, los que yo andaba buscando. Y ustedes los tienen, ¿están de acuerdo? Ok, ya que lo tenemos, voy a empezar a trabajar lo que es el encapsulado con acrílico cristal. Fíjense bien, nuestra perlita primero al centro, la llevamos hacia los lados y posteriormente hacia atrás o hacia lo que es la reversa para poder nosotros ajustar el acrílico cristal con la reversa. Fíjense bien, nuevamente otra perlita, acomodamos, igual barremos hacia atrás para ir encapsulando o ajustando y hacia el frente para ir encapsulando. Ok, nuevamente otra perla más, un poco más abajo. Ok, aquí sobre todo es la parte del dominio y los tiempos de encapsulado que también debemos de ya empezar a perfeccionar. Muchas veces nos damos mucho el tiempo de esforzarnos mucho en el diseño, pero muchas veces en la parte técnica el encapsulado es donde no hemos dado la tensión necesaria, ¿no? Es correcto, nosotros hemos observado que de repente en el momento de encapsular vemos mucho triples peraltes. Peralte en la técnica reversa, peralte donde es el peralte en la línea de tensión y peralte hasta en la punta. Entonces de repente es mucho lo que nosotros vemos en cuanto al gasto de acrílico que es innecesario y sobre todo los tiempos que le invertimos al estar limando y ajustando hasta que la uña nos quede delgada o como nosotros lo queremos ver. Ok, nuevamente, por último, una perlita para ajustar todo lo que es la superficie. Bien, vamos a dejar que seque un momento y voy a trabajar con la máquina pulidora, lo que es el limado para irnos mucho más rápido. Vamos a retirar la forma para escultura. Fíjense bien, vamos a tomar ahorita lo que es la punta carbide. Fíjense bien, voy a trabajar de derecha a izquierda primero la zona 1 que comprende desde lo que es el área de cutícula hacia la parte superior o más alta que es el peralte, con la primera parte de la punta ya que está seccionada en 3. Fíjense bien, de derecha a izquierda, tal como lo estoy haciendo yo y solamente lo estoy haciendo con la parte principal de la punta. Cuando llego a lo que es el área de la peralte ya lo trabajo con la parte media. Que es la parte 2, que es como está. La parte 2 de la punta, es correcto. Y luego voy bajando y todo lo que es la punta la trabajo con la parte 3 de la punta, la parte trasera. Si se dan cuenta la punta no está completamente adentro, tiene lo que es la parte del poste, está una parte del poste fuera porque precisamente estamos limando una uña que es un tamaño que excede el tamaño 3 de la uña para escultura. Entonces cuando esto sucede es importante nosotros sacar el poste de la punta carbide para poderlo hacer. Así es, eso es con la finalidad de no topetear con lo que es la pluma y la punta de la uña, ¿de acuerdo? Bien, ya que lo trabajé y todo lo hice por la parte central, si ustedes lo vieran desde este ángulo estoy trabajando de esta manera. La parte media o central de la punta. No puedo llevarlo hacia los laterales porque el riesgo es que la punta se me patine y pueda llegar a causar algún daño. Ya que lo tengo, colocamos la uña en esta posición y empiezo a trabajar desde área cutícula hacia punta, lo que es el pliegue izquierdo de la uña con la parte principal de la punta y fíjense cómo voy girando. Ok. La parte central y luego, conforme voy girando, voy trabajando con la parte trasera de la punta, lo que es el pliegue derecho. Ya que lo tengo, nada más sellamos lo que es el área de la cutícula. Y cuadramos la punta con la misma máquina. Miren, ahí está el gráfico rápidamente, son a 1, 2 y 3. Cuando nosotros logramos comprender esta parte de los gráficos, es muy fácil entender lo que es la técnica de la I, que es la técnica del limado. Aquí está la técnica de la I, por eso se le llama así, porque es la dirección en la que llevamos la máquina pulidora, junto con la punta carbide, en todo lo que es la uña acrílica. Y más que prenderlo, no hay que hacerla, ¿no? Así es. Y luego, si ustedes ven aquí la uña desde este ángulo, que era lo que les mencionaba, 1, 2 y 3, que es la zona 1, desde el ángulo izquierdo, desde lo que es la parte izquierda de la uña, la parte central y el lado derecho. Ok. Bien, y el mandril, o la punta de barril, o la punta carbide, se divide en tres secciones. También tiene ahí su poste o vástago, que también le llamamos. Y está dividido en tres. Eso significa que la zona 1 se lima con la parte 1 de la punta, la zona 2 con la parte 2 y sucesivamente. Bien, ya que lo tenemos, ahora voy a trabajar lo que es la parte de limado de manera manual para ajustar y darle simetría a la uña. Bien, colocamos la lima, finalmente limamos la punta principalmente porque tenemos una mejor visión para poder cuadrar los laterales o para darle un mejor lineamiento. Y ya que lo tenemos, entonces, con nuestra lima y el filo recto hacia abajo, vamos a trabajar el limado sin retirar la lima. En un costado y en el otro, de tal manera que cuando ustedes colocan la lima en esta posición quede completamente recto. Esto es porque generalmente luego queda así. Entonces hay que cuidar esa parte. Sí, aunque la hagamos más ancha, aunque decíamos que sea más recta, más agosta. Ajá, aunque sea más ancha, siempre debe ir recta los laterales, muy lineal. Bien, limamos la parte baja, que es el área de los faldones de la uña, en forma recta. Y posteriormente el faldón derecho. Por último, la superficie, damos un ligero limado, solamente para quitar un poquito lo que es el entablillado que a veces queda con la máquina pulidora. ¿Dudas? Fíjense cómo las máquinas pulidoras, nosotros ya las empezamos a escuchar y llevan una dirección y una secuencia. Antes escuchábamos... Y eso quiere decir que estaba mal trabajado, ¿no? Y ahorita, con solamente escuchar, podemos decirles cómo está el imágenes. Ya se oye bien suave. Sí, me están limando, exacto, soy bien suave. Bien. Ok, parte de lo que es este diseño, lo que quiero yo mostrarles y compartirles el día de hoy, es la aplicación de los cristales Swarovski. Solamente voy a ajustarla. Ahora lo que voy a trabajar y parte de lo que es este diseño es unos ranurados. Fíjense bien. Quiero que aquí lo vean. Se acuerdan que en la lista viene punta cónica, que es para lo siguiente. Cuando vayan ustedes a trabajar este tipo de técnicas o este tipo de ranurados, es importante la colocación de la punta, la dirección, la ubicación, cómo lo vamos a ir trabajando. La velocidad que tenemos que darle a la máquina pulidora para que esta no se detenga y se cause algún daño. Fíjense bien. Lo primero que voy a hacer es a una velocidad alta. Voy a colocar la punta de manera inclinada. A 45 grados. A 45 grados. Y voy a, sin moverla, voy a permitir que se forme un orificio. Ya que se forme el orificio, entonces presiono con toda la seguridad y empiezo a llevar la punta hacia donde estoy yo. ¿Se fijan? Ahora bien, dependiendo del tamaño del cristal, es el tamaño o el ancho que nosotros vamos a realizar con lo que es la punta cónica. En esta ocasión, que voy a manejar cristales, un poco más anchos de lo que es el ancho que trabajé en el ranurado, lo que voy a hacer es expandirlo y lo voy a hacer de la siguiente manera. Se fijan, es hacia el lado izquierdo, hacia donde yo voy a empezar a extender. Se fijan, es hacia el lado izquierdo, hacia donde yo voy a hacer, presionando, para realizar un canal. Y este debe de ir con una profundidad a lo que es la altura del cristal Swarovski. Con la misma punta, voy a cuadrar o enmarcar lo que es el surco que acabo de realizar. Bien, ya que lo tenemos, cepillamos y vamos a limpiar con una gasita en papá de Synergy Wipe. Y voy a tomar los cristales. Ok, fíjense, vamos a colocar un poquito de resina. Recuerden, chicas, la manera de sacar la resina, limpiar antes de que salga de la boquilla, para evitar que la boquilla se contamine. Colocamos en lo que es el canal o el surco. Y vamos a colocar los cristales. ¿Por qué surge la idea de este tipo de trabajos? Lo mencionaba ahorita mi compañera. Muchas personas luego, por las labores que hacen, tienden a atorarse, a caerse y siempre son los reclamos. Una de las maneras también de poder trabajar el Swarovski, cuidando de que sus facetas siempre se mantengan brillantes, se puedan apreciar, es también realizando este tipo de trabajo. Generando este canal, nosotros podemos trabajar perfectamente bien y proteger el Swarovski de cualquier golpe que pueda darse, inclusive la clienta, por las actividades que realiza. Bien, vamos a aplicar Protein Bone en lo que es el área cutícula. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Ok, nosotros recomendamos que los cristales Swarovski, chicas, sea el toque que acompaña su diseño, el toque de glamour. Y que la parte de su creatividad, la parte de sus logros en cuanto al diseño que ustedes elaboran, no se pierda en base a únicamente con los cristales que ustedes pueden acompañarlo. Siempre el toque femenino, el toque de glamour, siempre lo más delicado, lo más sutil, lo más sencillo, a veces, pero la ubicación exacta es lo que muchas veces provoca más inquietud y más atracción. Entonces, eso hay que empezarlo nosotros a manejar y a vender de esa manera. No siempre buscando vender mucho más cristales, porque parece que para muchas de las que aplicamos, pensamos que la venta de cristales es el negocio. Acuérdense que es muy claro lo que significa vender un cristal, ¿no? ¿Cuánto cobran por adherir un cristal o por venderlo? Ahora sí. Fíjense bien, tengo aquí yo ya mi set completo, para que podamos apreciarlo. Un aplauso para Brenton, por favor. Muchísimas gracias. Otra de las diseños que tenemos, otro de los diseños que hemos trabajado también con este tipo de técnicas es una uña, precisamente, que es para pasarela. Tiene ciertas recomendaciones que es importante que nosotros las consideremos. Que es también referente a la técnica también de lo que es el crack. Eso está perforado, igual este, métele un poquito. Fíjense bien. Esto, si ustedes se fijan, está… ¿Cómo se me acompañará Lala? Ah, déjenme que… Aquí lo van a ver. Está perforado. Completamente. No es que ya está ajustada, pero tiene grietas que se ven hacia otro lado. Y aquí lo que nosotros tenemos son cristales, son dos cristales ensamblados, para que ustedes puedan apreciarlo tanto por un lado como por el otro. Miren. ¡Wow! ¡Wow! Otra de las técnicas que hemos manejado… Está completamente perforado. Si ustedes lo ven aquí, miren. Por aquí te veo. Con punta cónica. Bueno, un aplauso para Brenta. Chicas, muchísimas gracias. Fue un placer haberlos convido. Gracias a Livestream por acompañarnos. Y pues bueno, ahora sé que nos quedamos. Yo voy a bajar para ayudarles también ahí. Y nos quedamos en la grata compañía de mi compañera Giovanna Cárdenas. Así que sí estoy yo, ¿no? Ok. Gracias. 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 Gracias por ver el video.